¡Suscríbete! Izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, cerrar filas, yo dije izquierda, derecha, izquierda, derecha, un paquete señor, instrucción con la recepción de esto, envía un soldado a trabajar en el jardín privado de su excelencia. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, detener, izquierda, derecha, oye, con el pelo pelirrojo, un paso adelante, Dios mío, tu cabello es tan pelirrojo, sí señor, bueno, está bien, dicen que las personas con cabello pelirrojo son inteligentes, sí señor, Eso es lo que vamos a comprobar ¡Sí! ¡Buen día papá! Bonjour, bonjour, bonjour ¿Qué hay en mi mano? Una caja de rapé señor Supongo que sí ¿Y qué hay adentro? Tabaco señor Es obvio que hay tabaco adentro ¿Qué más? ¿Eh? Estás atrapado soldado Ah, eso es verdad Estos bichos y la gente común Llaman soldados Muy bien, ponte a trabajar ¡Eh! ¡Qué vergüenza! ¡Ah! Sí Bendito sea señor 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 ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Es enorme, ¿no? ¡Aquí hay uno más! ¡Es aquí, donde se hundió! ¡Aquí hay uno más! ¡Gracias! ¡Alto! 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 ¡Monzo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Te voy a pensar de esto! ¿Qué? ¿Qué? Enviaré a Siberia... ...a prisión... A la compañía de presiones para siempre. Tu pájaro más exótico. Encuéntralo y tráelo a mí. ¿Oh? Dime, ¿dónde puedo pasar la noche? Aquí. No muy lejos aquí. Hay un molino abandonado. Ve allí y duerme. No muy lejos aquí. ¡Dame tu dinero! Si no, lo haré. ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¿Te has atrapado? ¿Te ayudo? ¿O te las arreglas solo? ¡Ayúdame! ¡O moriré aquí! ¡Hurra! ¡Pues adiós, ladrón! Ok. Adiós. ¡Hurra! ¡Atrápalo! ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Qué les parece esto? ¿Quién eres tú? Soy un soldado, disculpe. ¿Quién es usted? En su turno. ¿Quién soy? Soy el gran maestro de todas las ciencias. He estudiado física y metafísica, química y alquimia, astronomía y astrología, filosofía y teosofía mecánica. ¿Has venido? Para tomar el pájaro, señor. ¡No te lo daré! ¿Qué debo hacer? Su cientificidad. Seré enviado a prisión. Ese es mi gran invento. Y tú eres un simple soldado. ¿Qué entiendes por grandes ciencias? ¿Veas a la J3? ¿Eh? No, no puedo. Prefiero las damas. Eso es todo lo que tú haces así. Y así. ¿Lo haremos? Y así. Y así, 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 así. Ajá, ajá. ¿Y para coronar? Ajá, ajá, ajá. Oye, soldado. ¿Cómo pudiste romper tal mecanismo? Me gustaría que comieras su cientificidad. Solo tengo alimento de lo espiritual. Pero, ¿yo como papilla? ¿Papilla? ¿De qué está hecha la papilla? ¿Papilla? ¿Papilla? ¿De lo que quieras? ¿Y incluso de un hacha? Eso es imposible. Un hacha está hecha de metal. Ferrum no es comestible. Es. ¿Me darías algún sartén? ¿Qué apetito tan vivo tienes? ¿Qué apetito tan vivo tienes? Cientificidad. ¿No? Bueno, debería irme, despedirme de ti. Soldado. Dame esa cosa fascinante, el hacha. Lo siento. No puedo. No es mío. Bueno. Intercambiamos entonces. Llévate todos mis libros científicos. Soy el alfabeto. Bueno, entonces llévate mi gran maestro mecánico ¿No? ¿No necesita reparar? Está bien Estoy de acuerdo Me darás el hacha y yo te daré el pájaro ¿Eh? Eso es lamentable Por supuesto De él podría preparar tres calderos más de papilla Pero bien Oh, mi hacha ¿Eh? Eso es todo Fue un placer, señor Fue un placer ¡Suscríbete al canal! 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 En una época de paz No de guerra Una guerra ha terminado Los ángeles son todos los ángeles son todos iguales Sin embargo Los ángeles son todos iguales Y siempre están en un estado de armonía ¡Suscríbete al canal! 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 Los ángeles de la guarda no necesitan dormir en absoluto Se han reunido en el parque del casco antiguo Los ángeles del sexto escuadrón se agolparon alrededor del ángel del oficial Y lo reprendieron suavemente ¿Por qué su oficial está enojado? No da paz a sus soldados Solía ser un buen oficial Pero ahora está atacando a todo el mundo Como una cabra saltando sobre un barril vacío Oh hermano Yo mismo estoy muy molesto Mi oficial recibió una carta de caza Su prometida se ha casado con otro hombre Por eso está tan enojado Pero intentaré calmarlo de todos modos ¿Dónde está el ángel Antosca? Es nuestro cantante principal ¿Dónde ha desaparecido? Parece que su ciudad se ha dormido Aquí estás ¿Qué te ha pasado amor? ¿Por qué estás llorando? Mis hermanos Es un desastre Como sabes Mi Antón es muy tímido Estaba haciendo un trabajo de sastrería Para ganar un poco de dinero Quería enviárselo a su madre Todo este dinero Desapareció Sin dejar rastro ¿Quién podría robar este dinero? No ha salido del campamento ¿Estás seguro acerca de esto? ¿Fue robado en el campamento? Lamento esta amarga noticia Pero no pudo fingir lo contrario Tu Antosca Tu Antosca ¿Ya se lo ha contado su superior? ¿No es de los que se quejan? ¿No quiere interrumpir el desfile? ¿Por qué mencionarlo? Nuestro sexo escuadrón es fantástico ¿Queremos estropear su reputación? Tiene honor Y el precio del honor No son 10 rublos Traté de evitarte Pero lograste encontrarme Y preguntar No estés triste Es un nudo apretado Pero te ayudaré a intentar desatarlo El dinero El dinero Fue robado por mi procor ¿O no? No puedo creerlo ¿Estás seguro? Piensa lo que quieras Pero esta alma negra Es mi responsabilidad Y es mi trabajo limpiarla Solo asegúrate De que Antosca Duerma profundamente Mientras pongo a mi tonto En su conciencia Haz lo que quieres Haré que mi Antosca Duerma como un niño Duerme como si no lo hubieran agarrado No sé qué foco Nadie No ha dicho Ni tal Solo que su cara Se ve un poco más oscura ¿De qué te quejas soldado? ¿Quién te hizo un estuche de balalaika para tu cumpleaños? Antosca ¿Quién te ayudó a llevar tu rifle cuando te cansaste? Antosca otra vez Y es tan delgado como un rastrillo ¿Quién te escribe cartas a casa Tonto analfabeto? Antosca otra vez ¿A quién agarraste? Tu propio amigo Te perdonará por supuesto Pero ¿Por qué dejaste a su anciana madre sin pan? Ojalá me hubieran enviado otra persona para cuidar Estoy harto de ti Estoy harto de qué ¿Quién te hizo un estuche de balalaika para cuidar de mi? No 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 No, no. No, no. El sexto escuadrón no sufrió ninguna desgracia y hubo alegría y paz para los ángeles guayanes. No, no. El sexto escuadrón no sufrió. Un comerciante rico tenía un ruseñor. No ahorró nada por ello. Ni agua pura de manantial, ni maíz selecto, ni oro para su jaula. El mercader y sus hijitas, que eran como dos guisantes en una vaina, amaban a su ruseñor. Y lo único que le pidieron fue que cantara. Seguramente tu vida en mi casa es mejor que en libertad. Repitió el comerciante. Realmente pensó eso. Una vez, el comerciante se iba lejos, a un país de ultramar. Voy. ¿Qué traigo? ¿Y tú? ¿El hijo se va lejos en el país de ultramar? Vive mi hermano. Dale mis saludos. Y dile. Estoy a salvo. Vivo en mi jaula y no me puedo quitar. Está bien. Se lo diré. Vivo en mi jaula y no me puedo quitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese se parece mucho al mío! ¡Escúchalo, señor! ¡Tu hermano te envía saludos! Y pidió que te dijera que come bien, bebe dulce, vive en una jaula de oro y está completamente satisfecho. ¿Qué le digo? ¡Oh! ¡No debí haberle recordado a su hermano! Bueno, ahora es demasiado tarde. ¡Espera! ¿A dónde vas? ¿Qué le digo a tu hermano? ¡Dile lo que viste! ¿Entonces quién quiere regalos? ¡Yo estaba allí! ¡Yo lo vi! ¡Lo dije! Pero no traje ninguna respuesta. Cuando le conté a tu hermano sobre tu vida, cayó muerto. Y cuando lo arrojé a los arbustos, cobró vida. Y se fue volando. ¡Sí! La mañana siguiente, el río Señor fue encontrado muerto. La mañana siguiente, el río Señor fue encontrado. 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 Maestro, oye maestro, ¿tú? Gracias maestro. ¿Para qué? Me trajiste un buen consejo. El río Señor fue encontrado. La mañana siguiente, el río Señor fue encontrado. El rey de las tierras cercanas tiene uvas dulces, vacas gordas y graneros llenos de trigo. Los conquistaremos, tomaremos y comeremos todo. Nos tendrán miedo y nos darán todo. El rey y el tejedor, cuento popular armenio. Llegó el mensajero extranjero. Es un hombre malvado y un luchador. Bueno, ¿qué quiere decirme tu rey? Tiza. Tiza. ¿Ah? 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 Encuéntrame sabios que pueden resolver este acertijo. Si no lo haces, te castigaré. ¿A quién castigará su majestad? ¡Todos! Dejaré a todos sin cenar. Deberíamos llamar a ese astrónomo sabio. La estrella mil novecientos cincuenta. La estrella mil novecientos cincuenta y uno. La mil nove... Una estrella, dos estrellas, tres estrellas. Sabio, sabes todo sobre las estrellas. Nuestro rey te ordena que vengas y resuelvas un acertijo. ¡Ven dentro de una hora! ¿Dentro de una hora? Puedo contar al menos cinco estrellas más. ¿Quién deberíamos llamar a nuestro alquimista sabio? ¡Oh sabio! ¿Has aprendido hacer oro con agua? Aún no. Solo estoy a la mitad del camino. Ahora puedo hacer agua con oro. Pero todavía no puedo hacer al revés. Bueno, no importa. Nuestro rey te ordena que vengas y resuelvas un acertijo. ¡Ven rápido! ¡En medio ahora! ¡En medio ahora! Puedo hacer dos cubos más de agua. ¡Bien hecho! ¡Vamos ahora aquí! ¡Eh! Deberíamos llamar al otro escriba. Definitivamente, resolverá el acertijo. ¿Leíste todos estos libros? Por supuesto que no Pero leí todos los títulos Oh, eres tan sabio Nuestro reto ordena que vengas y resuelvas un acertijo difícil Meja enseguida Había un libro aquí Sin consejos útiles Debería llevarlo conmigo Aquí lo tienes Sabios, vienen los sabios Aquí están Resuelvan ese acertijo Rápido, ahora es la hora de la cena pronto Bueno, este círculo significa que todo el mundo es tu reino Y todo te pertenece Incluso el cielo y las estrellas ¿Las estrellas también? Yo mismo pensé que solo te estaba probando Equivocado Será mejor que vaya a contar las estrellas Bueno, ¿qué puedes decirme? Lo sé Oh, su majestad Este círculo significa que eres el rey más rico del mundo Y todo es tuyo La tierra Y el oro Y el agua ¿Agua? Así es Yo mismo lo pensé Equivocado Este círculo ¿Significa? Significa ¿Cielo? No, 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 no Más rápido No, 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 no Significa algo inexplicable Afuera Salgan todos Encuéntrame un verdadero sabio inmediatamente O lo haré Oh, señor Todos se quedarán sin cenar hoy Ey, ey, ey Sácame de aquí Vamos a la derecha Encontremos sabios allí No Vamos a la izquierda Bien No, izquierda Está bien Vamos a la izquierda Está bien Vamos a la derecha ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién hace girar esa rueda? No hay nadie Está girando solo ¿Por qué se balancea el espantapájaros? No hay viento No, no hay viento de hecho Mira La cuna se balancea sola Es un milagro No, no hay ningún milagro Es toda obra mía ¿Estás derriendo de nosotros? A ti Tres cuerdas a mi tela El otro extremo de la cuerda Es tatado A una rueda con los cántaros Y el otro extremo De la segunda cuerda A la cuna Y el extremo de la tercera Gira a los pájaros en el techo Bien, bien Qué tejedor El mejor que un sabio Tenemos que ir al rey inmediatamente Tienes que resolver un acertijo ¿Al rey? Vamos a ir ¿Por qué llevas estas cosas contigo? ¿De qué los necesite? Trajeron otro sabio ¿Esto es un sabio? Él es un tejedor Él es un tejedor Pero incluso Mejor que un sabio Bien Bien Te arrepentirás de esto Eso fue Estaba gritando terriblemente Whatever, dime ¿Qué significa todo esto? Este círculo Significaba que su rey Quiere conquistar nuestras tierras Lo sabía, pero ¿Por qué pusiste un juguete de niños allí? Le mostré que sus guerreros Son niños En comparación con nuestro ejército Por eso es mejor que te quedes En casa Y ves con juguetes Y ni se te ocurra pelear contra nosotros Ah, qué bien Ya me lo imaginaba Mis tontos asesores No pudieron resolverlo Entendí Todo a la vez ¿Entonces qué? Es fácil El puñado de granos que tiró Significa que su ejército Es infinito Mi gallina Picoteó todos los granos Lo que quiere decir Que si intentan Iniciar una guerra Oh Perderán todo su ejército Ya me lo imaginaba Pero el diamante ¿Qué quiere decir? El extranjero Quería decir que sus guerreros Son fuertes como diamantes Y le aplasté el huevo Eso significa que podemos exprimir cada piedra Y venceremos a todos nuestros enemigos Ah, qué tejedor Ayuda 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 Oh ¿Qué debemos hacer? Estaba a punto de empezar a preparar la cena Y empezó la guerra ¿Qué está pasando? Ayuda Deberíamos escondernos inmediatamente Eh, nosotros haremos esto Eh, las armas Espíritus malignos Espíritus malignos Los espíritus malignos Los están ayudando Cada hombre por sí mismo Corre Salud Salud Oh Te daré la mitad del oro Que el alquimista hará algún día Oh Ay Esto es aún mejor Aquí hay una nuez De mis propias manos Y te haré mi consejero Mi casi el consejero más importante Oh No, su majestad No quiero ser su asesor Mi trabajo aquí está hecho Y es hora de irme a casa Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba y 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 abajo Así que bien